Vamos, vamos, lleven pollo, lleven pollo, vaya, huevitos, aceite, pescaditos, no se me vaya para otro lado, quédese en la bodega del pollo, vamos, 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 pollo, 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 aproveche para que horne también están las bandejitas. Mi amorcito, ¿qué querés? Nosotros vendemos bandejas, vendemos pollo, vendemos de todo tipo, estábamos y todo, va pues, ganarte el sueldo, por favor. Calmado, va, calmado, gracias, gracias, la esperamos, va. Vamos, vamos, lleve pollo, lleve pollo, lleve pollo, pescado, vamos, venga, aproveche que hay de todo. No se me vaya para otro lado. Que ya vamos tarde, a ver que lo diga Zapolio. Uy, que hora de venir la suya, era a las 7 de la mañana, no a las 10 y media. Mire mamadita, usted no es la dueña, usted es a ti igual que yo, mi familia, yo no vengo a que usted me contraten, ni que fuera la dueña también. A ver, Zapolio se puede. Vaya, vaya, Zapolio. Sí, ahorita le voy a mandar las 60 libras de pollo para lo de la fiesta de la maquila, ahorita. Hay que mandar 60 libras de pollo a la maquila, póngase vivo. Vaya, vaya, Zapolio, la chamba y mira, ve. Coja, pejillo. La pelita ya viene y quiere trabajo. Pero vos me dijiste de que habías hablado con esta mujer, que aquí a las 7 y media tenía que estar por estar de 7 y cuarenta. Yo le dije, yo le dije, pero vamos a ver cómo es ella. Chunga, a las 10 y media de la mañana y me da la hora que venís. Mira, yo no me quiero soperar a buena mañana porque me ves que es hoy jugo de caña o qué onda. Porque la verdad te voy a decir algo. Vos no sos el dueño de Zapolio, sos gato acá. Mi hermano de la iglesia te dejaron contratado. Sí, pero soy el administrador. Sí, no me interesa. Me dejaron los dios de los tres meses que me fueron y me dijeron, hermano Zapolio, pastor querido, quédese con su esposa, aminístrenos. Este es el muso negocio, la bodega del puya. Así que te vas a regir bajo mi regla. Decir, no, mire, pérle la tusa a usted y usted. ¿Y usted quiere trabajar? Bueno, yo a este te lo traigo porque como salió en las Olimpiadas, vamos a ver, va aplazado. ¿Cuándo? ¿Todo entiendo? ¿Y sabes qué? Necesito que me le des trabajo de lo que sea, de barrer, de trapear, de limpiar freezers, de lo que sea este muchachito porque es bomba sorda, no sirve para los estudios. Ajá, pero este de guardia, ¿qué le puedo dar? El combo. Si me contratas a mí es porque lo vas a contratar a él, Zapolio, dejaste de cosas, además los salarios son todos. Para que me esté ayudando, me está perdiendo tiempo. Pues solo yo he estado juntando ahí. A de guardia y a seador. Dale el uniforme. ¿Y con uniforme? Dale el uniforme. Yo no quiero hablar de cabeza con esta mujer, por favor. Dale el uniforme, ahorita necesito ayuda, no nos damos jamás. ¿Y qué uniforme? ¿Y por qué me van a poner uniforme a mí? No me lo voy a poner, como payasa. Aquí en Aguidad del Pollo somos gente profesional, por favor. Bueno, mira, podemos hacer un... ¿Aquí solo el administrador puede andar así? Bueno, le voy a escribir algo así al hermano, vas a ver, y le voy a decir que si me pones uniforme, mil pesos más de sueldo. Mira, mira, a ver, yo me reúno con los hermanos a tus espaldas a decirles las cosas que hay que son, así que no te preocupes. Vámonos, púrese a la hermana chunga. Un manipulador y poqueto. Ayúdales a preparar las 5 libras de pollo, vos también, amor. Yo estoy ahí amando a los clientes, hombre. A mí es poder la gente. Deja de hablar, que me... No, si te saben que es Hoppeliona, mejor no es que te hayan atrás, no vas a poner a otra en un centro ahí, porque todo el mundo ya te conoce, tiene el mercado, hombre, que es Hoppelitista. Vas a contarle el pollo. ¿Nadie usted cree que esa polio me debe para llevar unos pollitos y vender allá en la casa, porque mire qué grande es esta? La hermana chunga no tiene ni una hora de estar trabajando y ya que eres fiado. Mejor pidámosle la guinaldo, ya adelantado. Ay, es que usted es el que era la dueña, también está sufriendo. No, hombre, no es eso, hombre. Por eso me cae mal a veces, fíjese. Y es que miraba de vos, de estar de guardia, no que estés cuidándonos. Allá, tenés que estar. Ey, y tú borro de él, Juanos, ya lo andas puesto, va. Apúrense, pues. Qué sapo. Recordá que quién es tu familia o yo. Sí, sí, eso no importa este trabajo. Estamos en la casa, dijo que cuidara porque ustedes pueden arrobarle. Qué valor tiene. Escuché lo que dijo, va, que nosotros andamos robando. A mí me conoce por ladrona, su marido. Tienes una hora de haber entrado, pero escuché todo en la cámara lo que le dijiste a Chunga. Mira, te regalo para que llegue. Hoy vamos a hacer chulé casada porque ya empieza la Navidad. Hay que estar alegres. Señoras y señores, hay pollo. El mejor pollo aquí en la bodega del pollo. Vamos a vender. ¿A quién haces esta lista rápido? ¡Vaya, mamá, gente! Están dando publicidad. Vaya, María, púrgale con la otra. ¿Y las otras bolsas? ¿Qué las hizo, hombre? Ay, las cosas rebotan. Es que toda la vida yo le tengo que estar haciendo el trabajo. ¿Sabes qué? Voy a ir ahí a comprarle un bote de estrés para que beba para ese cerebro que vamos a decir. No le digo. Mira, a buscar la bolsa. Vaya, me gustan los billetes. Vaya, me va a ser bien. Ustedes parecen garrotes. ¿Venga, Marisela? María, yo les voy a decir algo. Que la gente nos vea grabándonos acá para que crean que es nuestro negocio. Sí, es cierto. Y así imagina los diezmos que dan acá, Marisela. ¿A ustedes les va bien? No, hermana Chunga, claro. Deje de hacerse, Marisela. Ustedes tienen plata. Vamos, vamos, dímole. Está bueno. Disculpe. ¿Qué decía? Ustedes trabajan aquí. Sí, pero ahorita estamos haciendo TikTok. Fíjense, para el negocio. Porque hay que promocionarlo. Coger una compra. Ahí voy a darle el número. Mira, mira, sale el número ahí para que lo atiendan. Porque nosotros ahorita estamos haciendo la publicidad. Nos contratan para publicidad también. No, hombre. Usted tiene que... ¿Le gustan los billetes? Acuérdelo, ¿cuánto vas a estar trabajando, hombre? O va a reportar esto con él. Qué metido este, qué sapo, ya. Qué metido. Se ha vuelto, hermana Chunga. Ay, pero perejo que no le voy a dar la pasa. No, es que ya lo voy a agarrar. Rínquelo. El problema es que cómo le voy a dar de un chilío a otro chilío. Así como te flaco no le duele el vivo. Vamos, porque no nos van a terminar tachando de aquí. Hay que limpiar esos huevos, mira, ve. Ya lo voy a dar de este chacón. Ay, hagámoslo que estamos trabajando. Bueno, las demás cosas las de fallaba. ¿Qué más ocupa? La libra del pollo condimentado, ¿qué vale? Eh, 30. ¿30? Sí. Eh, eh, eh. ¿Cómo que 30? ¿A vos, chupote? Bueno, vale 30. Espera, es que ese rótulo está malo. Anda, hacedme un rótulo nuevo. Por favor, vale 60 la libra de pollo condimentado. Sí, usted es que mi esposo se equivocó. Sí, se equivocó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí dice 30. No, ya no vamos a cambiar ese rótulo. No, no me hagas preocupo. Cuatro libras de pollo condimentado. Vaya, ve, de 60. Qué raro, tan segura, papá. De 60 te dijimos. ¡Vení! Andas el rótulo, ahí te vas a polio, ve, sapo. ¡Vení! ¿Cuatro libras? Cuatro, 60. 60, 60, 60. Madre, 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 y saque el rótulo de ahí para que ya no tengamos clavo. Ay, hombre, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Qué es lo que él lleva? ¿Cuánto es lo que él lleva? Ah, son mil, ya le sacamos una cuenta, ya le sacamos una cuenta, amigo. Es que ella es nueva, y usted sabe con lo nuevo va. Mil lepidas. Solo esto lleva, lleva algo más. ¿Se mozaron? Esto lleva, le sacamos una cuenta, amigo. La libra del pollo condimentado, 60 lepida. Sí, sí. El cartón de huevo, 60. Pero, 60, pero esto vale 30 la libra. 250 el cartón de huevo. ¡Uy, no, hombre, si esto vale la mitad! 300 esto, y 100 lempiras, 100 lempiras, y 100 lempiras, y 100 lempiras. No, hombre, amigo, yo le pido disculpas, que a estas mujeres le adulteraron el precio. Usted solo gastó 500 lempiras. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Mire, ve, para que no se me enoje, porque aquí en la bodega del pollo cuidamos a nuestros clientes. ¿Quiere que lo solucione el problema? Por favor. Así, qué vergüenza, Dios mío. Permítame, hasta me voy a... Permítame. Ocupamos el trabajo, Sapola, mirá, nada. No, no, no. Mira, amor, ni me pidas que te de cuando me deje el tiempo, ¿viste? Qué vergüenza, ¿ah? Ocupándole al hombre, clientela, y sabiendo que la gente confió en el negocio, no. Ya queremos ver, Sapola. ¡Vos callate, mejor! ¡Quítate eso! ¡Chunga, está teso! Sin vergüenza, que lo que debería ir a hablarle a la policía. ¿Viste? Aquí nos caracterizamos a banco de precios. Así es, ¿no? Así es, ¿no? ¿Cómo que estaba en cuanto yo vine? ¡Vayan, usted me sigue, me sigue! ¡Vayan, yo soy cliente! ¡Se levanta bien aquí! ¡Vayan, aquí, mejor! ¡Bengi! ¡Revisala, que no se lleven nada! ¡Vayan, que es aquí! ¡Qué vergüenza, Dios mío! Amigo, disculpe, y esperamos que vuelva pronto aquí. Yo, personalmente, lo voy a atender la próxima vez. ¡Bengi! ¡Llévamele las cosas a él, por favor! ¡Qué bacalidad! ¡Bengi!